Saludos mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angel Primentel. Aquí les traemos un par de ejercicios para fortalecer el cuerpo. Espero que les den like, se suscriban y compartan. Gracias. 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 Vamos Amy. Vamos, porle, porle. Ya, dale para atrás. Gracias. 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 Por dentro ahora. Ejercicio para tener un buen cuerpo Un buen físico Más para los piches Este ejercicio Más para los piches 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 Más para los piches